Hola a todos, mi nombre es Harold de Neuromarketing y Tecnología.com. En este video te voy a hablar acerca de cómo crear o cómo conseguir una tarjeta residencial de residente, como se dice, virtual en Estonia, para así tú poder crear tu empresa. ¿Por qué lo habría de hacer uno? Pues para pagar menos impuestos. Porque normalmente en muchos países tú creas tu negocio y cualquier gestión que tú hagas pues se te absorbe todo tu dinero en impuestos y las transacciones que tú hagas en internet pues también te van a cobrar en base a ese impuesto. Entonces por eso es mejor, digamos, crear tu empresa en otro país. En este caso Estonia, acá explican por qué Estonia tiene los impuestos más competitivos del mundo, entran al canal, buscan este video y ahí pues se enteran. Yo entré a esta página para aplicar, ¿sí? Visitan esta URL o buscan por esta parte de acá, Estonia Police and Border Guard Bar y crear una cuenta, ¿sí? Al crear una cuenta, pues entonces tú llenas los datos, tienes que entregar la copia de tu tarjeta de identificación. Bueno, ahí te dirán como todo lo que tú necesitas. Luego tú haces un pago de 120 euros, ¿sí? Y bueno, pues te llega un correo confirmando que ese pago ha sido recibido y también luego te llegará un correo de que tú puedes ir a recoger tu documento, ¿sí? Porque para tú recoger el documento tú tienes que ir a Estonia y si no puedes ir a Estonia porque queda demasiado lejos, mira que queda en Oriente Medio más o menos y mucho más arriba en la frontera con Rusia. Entonces si tú vies, por ejemplo, acá donde está... Ah, bueno, este mapa está... Este mapa se ve muy raro, ¿sí? Entonces, bueno, el hecho es que queda por allá lejos. Entonces otro lugar donde lo puedes recoger es en Estados Unidos. Acá en América, no me acuerdo en qué lugares adicionales, pero creo que Estados Unidos, ¿sí? En Europa está París, está Varsovia, está Alemania, bueno, ¿sí? Yo en un inicio lo puse a recoger en Varsovia, ¿sí? Pero me quedaba muy lejos para el viaje que yo estaba tratando de hacer, así que me tocó que trasladarlo a París. Y para trasladar de la embajada de Varsovia a París me tocó que aplicar o llenar la información que me decían acá, ¿sí? En esta URL, entonces tú llegas y consignas un dinero en esta cuenta bancaria, en cualquiera de estos bancos. Generalmente tu banco te va a pedir unos datos adicionales, ¿sí? Como por ejemplo, el nombre, la dirección, el teléfono, la ciudad, el banco, la cuenta, el switch, el iBancode, el... Bueno, todo eso te lo puede pedir, cosa que no está acá, pues entonces para eso tienes que enviar un correo acá en esta parte de Consul y ahí te pueden dar la información adicional que tú necesites, aunque acá está pues toda la información que tú puedas necesitar para hacer ese traslado. Esto es únicamente en el caso de que tú necesites hacer un traslado de tu tarjeta, ¿sí? a otra embajada. ¿Qué más tenemos por acá? Y respecto a crear una empresa, una vez tengas tu documento legitimado, pues entonces hay muchas... Tú mismo lo puedes crear y hacer manualmente toda la gestión o puedes venir a esta página, ¿sí? EmpresaEstonia.de que esto se ve que es una página de Estonia, ¿sí? Entonces, acá pues te van a asistir en ese proceso, ¿sí? En ese proceso de crear tu compañía en Estonia, ¿sí? Bueno, pues era lo que les quería hablar en este video y nos vemos entonces en uno próximo. ¡Gracias!